¿Cómo están los ánimos para el martes? La racha, la temporada entera estuvimos jugando de racha, ganábamos dos, perdíamos tres, después ganábamos ocho y nos mantuvimos así, yo pienso que esto es importante para nosotros y como alguien dijo por ahí, nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar, como yo siempre le digo a los muchachos, vamos a jugar un juego alegre y olvidarnos de lo que pasó, ya lo que pasó es pasado, vamos a jugar el presente que es lo más importante, el futuro es impredecible, nadie sabe lo que es el futuro y solamente Dios sabe lo que es el futuro y nada, jugar el día a día, jugar la racha, agresivo, jugar duro, estrés por estrés y abajo por abajo, como jugamos hoy, haciendo las pequeñas cosas y gracias a Dios nos salieron las pequeñas cosas y nos dieron la victoria. En tu participación en la liga dominicana o en liga menor o en otro béisbol, ¿tú has participado en un juego de tanta adrenalina que hasta el final que no se decidiera como este? No, yo pienso que en Cuba yo jugaba un equipo que siempre estaba en los play-offs y gracias a Dios, tú sabes, no es que esté adaptado, tuve la oportunidad de siempre estar en los play-offs y es cosa que me ayudaba mucho desde joven, entonces ya ahora con la veteranía, pero lo que ha pasado aquí en la República Dominicana no lo había sentido en ningún lado ya que tuve la oportunidad de ganar en el 2013-2014 y ahora estamos ahí cerquita, ya llegamos a la final y lo más importante ahora es seguir unidos como una gran familia que es lo que somos nosotros, una gran familia, nunca perder la fe, igual es juego duro, igual es juego duro que es lo que sabemos en nosotros. ¿Qué podemos esperar de un Junius Kimaya para este sexto partido que también sería decisivo o no para el conjunto de los Tigres del I6? No, lo que pueden esperar es el mismo hombre que ha sido la temporada entera, con suerte, con Dios delante siempre, Dios conmigo que en contra mí, como siempre digo yo antes de salir al terreno, dale strike, hacerle a o por a o y eso dará el juego de pelota, la decisión la tendrá el terreno, es un equipo, me voy a enfrentar a un equipo grande, como el León el escogió también, pero este es un equipo grande, yo sé que en martes vamos a salir a darlo todo y el terreno tendrá la última palabra. Un mensaje a la fanaticada liceísta, a la Azul, que siempre te está apoyando y que le diga que sí se puede creer. Sí, la fanaticada Azul, hoy cuando salí afuera me sentí un poco triste, ya que se veía el estadio completamente rojo, es verdad que me sentí triste y de verdad que le solto a ellos, hoy le demostramos a nuestros fanáticos que nosotros estamos aquí echando la piel en el terreno, estábamos dándolo todo 100%, nosotros no solamente venemos aquí, si es jueves a las 5, venemos a las 4 y media, nosotros estamos de temprano aquí planificando, haciendo cosas para darle, yo sé que ellos se sienten más, perdimos 4 juegos en línea, pero los excepto y le digo que vengan a play a apoyarnos en martes, es verdad que este equipo le respondió a ellos y es verdad que nos merecemos que esa fanaticada, que es la mejor que existe en la República Dominicana, que son los fanáticos de nosotros, que vengan a apoyarnos y que no se ven vencidos, que nosotros todavía estamos guerriendo. Bueno, gracias Yuneski y suerte para el partido de este martes. Gracias, hermano. Las palabras de Yuneski Maya con nosotros. Gracias.